Los aterradores últimos minutos de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. El 4 de septiembre del 2006, el mundo entero se conmocionó con la noticia de que el famoso y legendario cuidador de zoológicos, conservacionista y celebridad televisiva, Steve Irwin, moría atropellado por una raya mientras filmaba en la Gran Barrera de Coral. Con más de 500 millones de fans incondicionales y al menos otros mil millones de personas que siguieron sus aventuras, a menudo peligrosas, en la naturaleza y los océanos, para educar a la humanidad sobre la vida salvaje y la magnificencia de la diversidad animal de nuestro planeta, la muerte de Steve Irwin representa una pérdida masiva no solo para la humanidad, sino también para el reino animal y el planeta tierra. A quien no le gustaba, nos hizo amar a los animales y la selva, y lo que es más importante, nos educó sobre el respeto a la naturaleza y el delicado equilibrio que debemos mantener para proteger nuestro planeta de la contaminación, el cambio climático y la deforestación. Además de promover con ahínco la conservación y el ecologismo, Steve Irwin fue también un gran artista y aventurero, que contribuyó de más formas de las que podemos imaginar, a acabar con el miedo de la gente a las criaturas más peligrosas que deambulan por la tierra, un miedo que históricamente llevó a la gente a sacrificar en masa especies enteras y a erradicar bosques enteros. Permanezca atento a nuestro detallado recorrido por la vida y la muerte de la leyenda Steve Irwin. Pero antes de seguir adelante, por favor, asegúrese de suscribirse al canal y pulse el ícono de la campana. Steve Robert Irwin nació en Australia el 22 de febrero de 1962 y murió en un terrible incidente el 4 de septiembre de 2006. Conocido sobre todo como el cazador de cocodrilos, fue un dedicado cuidador de zoológicos, conservacionista, personalidad televisiva, educador sobre la vida salvaje y ecologista. Desde su más tierna infancia, su padre le enseñó sobre cocodrilos, todo tipo de reptiles y la vida salvaje en general. De 1996 a 2007, su programa de televisión Cazador de Cocodrilos, la serie documental sobre la vida salvaje que co-presentaba con su esposa Terry, fue seguido por cientos de millones de personas de todo el mundo. Él y su mujer también tuvieron otros programas de televisión de gran éxito, como las series Croc Files, The Crocodile Hunter Diaries y New Breed Beds. También son copropietarios y administradores del Zoo de Australia, fundado por los padres de Irwin en Birwa, a unos 80 kilómetros al norte de Brisbane, la capital del estado de Queensland. También tienen dos hijos, Bindi y Robert. Tras su muerte, numerosos parques zoológicos y calles de todo el mundo recibieron su nombre. Incluso una especie de caracol y un asteroide han sido bautizados en su honor. A día de hoy, la familia Irwin sigue gestionando el Zoo de Australia, que se puede visitar todo el año. Steve Irwin era una persona arriesgada, pero no solo para hacer espectáculo y ganar dinero. Sus acrobacias con las fieras más feroces eran siempre por una buena causa. Él y su mujer incluso pasaron su luna de miel atrapando cocodrilos juntos. John Stanton filmó la locura por los cocodrilos en su luna de miel, que se convirtió en el primer episodio de la serie de televisión de Crocodile Hunter, el cazador de cocodrilos que despertó el interés mundial. Gustaron a gente de toda condición y como resultado, también empezaron a respetar la vida salvaje. La serie fue un éxito en más de 130 países y llegó a casi mil millones de personas. Antes que Irwin, muchos intentaron conectar a las masas con la naturaleza y la vida salvaje. Sin embargo, Irwin era diferente y triunfó donde muchos fracasaron. Todo gracias a su personalidad única, su asombrosa capacidad de comunicación y su exuberante y entusiasta estilo de presentación. A la gente incluso le gustaba su marcado acento australiano, sus característicos pantalones cortos de color khaki y su eslogan, ¡Kraki! En enero de 2006, durante una entrevista en The Tonight Show with Jay Leno, Irwin anunció que Discovery Kids desarrollaría un programa para su hija, Bindi Sue Irwin. Se hizo realidad tras su desafortunada y triste muerte, y su hija se convirtió en la protagonista de la serie Bindi The Jungle Girl. Hoy, su fundación conservacionista, Wildlife Warriors, es una de las principales organizaciones educativas del mundo, centrada en la protección de la fauna salvaje herida, amenazada o en peligro de extinción. Steve Irwin era simplemente un mago que creó un imperio mundial de conservación y ecologismo, dedicado no a predicar a la gente, sino para que ellos se conecten con la naturaleza y la vida salvaje de un modo que dure toda la vida. El día que Steve murió, el mundo quedó conmocionado y horrorizado, y lo que fue aún más desconcertante de esta muerte es el insólito asesino. Lo crea o no, una persona tiene más probabilidades de morir por caerse de la cama que por el ataque de una raya. Las estadísticas muestran que desde 1945, solo 20 personas, incluido Steve Irwin, murieron tras ser atacadas por una raya. Las rayas son un tipo de pez, aunque sus cuerpos anchos y planos sugieren que no son ni remotamente peces. Los océanos están llenos de misteriosas criaturas, de aspecto extraño que parecen más extraterrestres y de otro mundo que peces. Sorprendentemente, las rayas están emparentadas con los tiburones, y al igual que estos, no tienen huesos. Su cuerpo está sostenido por cartílagos, el mismo material que se siente en la punta de la nariz. Son carnívoros que pueden vivir hasta 25 años, medir hasta 2 metros de ancho y pesar la asombrosa cifra de 800 kilos. Su inmensa anchura les da un aspecto redondeado y bastante plano. Utilizan la cola para defenderse. Algunas rayas tienen una espina en la cola con una punta muy afilada y bordes dentados. Este es el tipo de raya que apuñaló a Steve Irwin en el corazón. Las mantarrayas rara vez atacan a las personas. Sin embargo, un buceador desprevenido podría ser confundido por una de estas criaturas marinas, de aspecto alienígena con un tiburón y ser atacado. Esto es probablemente lo que le ocurrió al cazador de cocodrilos Steve. El desafortunado día de su muerte, Irwin estaba buceando para su nuevo programa, Ocean's Dead List. Él y su equipo ni siquiera estaban buscando mantarrayas, y en realidad intentaban rastrear a un mortífero tiburón tigre frente al arrecife Bat, cerca de Port Douglas. Tras fracasar en el intento, Irwin se centró en una gran raya de un metro con ochenta para un proyecto aparte para el espectáculo de su hija Bindi, la chica de la selva. El agua era poco profunda y para él era una buena oportunidad, ya que solo tendría que bucear y hacer algunos trucos. Nadó por encima de la raya, por lo general dócil e inofensiva, antes de que ésta le proyectara de repente en el pecho una de sus tres espinas dorsales venenosas de la cola. Como un cuchillo afilado y caliente cortando mantequilla, la púa de la raya penetró en su pecho y en su corazón de un golpe rápido y repentino, mientras seguía su camino como si nada. Steve subió inmediatamente a la superficie y dijo a su tripulación, presa del pánico, La raya me ha perforado el pulmón. Los tripulantes lo subieron inmediatamente a la embarcación y empezaron a practicarle la reanimación cardiopulmonar mientras el capitán se dirigía a tierra. Mientras la tripulación intentaba detener la hemorragia, empezaron a decirle, Aguanta Steve, piensa en tus hijos, aguanta. Pero la vida se le iba muy deprisa y entonces los miró tranquilamente y dijo sus últimas palabras, Me estoy muriendo. Su lesión fue bastante grave porque la púa de la raya le atravesó el pecho, penetrando en la pared torácica y el corazón, causándole un traumatismo masivo. Según los expertos, el hecho de que se acercara a la enorme raya por detrás y estuviera justo encima de su retaguardia cuando lo golpeó, solo significaba una cosa, no lo vio y probablemente confundió su sombra con la de un tiburón. La zona también es conocida por los interminables ataques de tiburones a rayas, y lo más probable es que la raya culpable estuviera en alerta máxima y preparada para defenderse de un ataque de tiburón. Hay que tener en cuenta que estas criaturas casi nunca matan a las personas, y si la raya lo hubiera visto claramente aquel día, no lo habría atacado. La muerte de Arwin es la única víctima mortal de una raya captada en video, aunque no se ha hecho público a petición de su familia. Solo los investigadores han podido ver el video para concluir su investigación. La noticia de la muerte de Arwin provocó reacciones en todo el mundo. Incluso el entonces primer ministro australiano, John Howard, expresó su conmoción y angustia por la muerte de Arwin, afirmando que Australia ha perdido a un hijo maravilloso y lleno de color. A escala internacional, la gente se entristeció y lloró su muerte. Su funeral se celebró en el Zoo de Australia, donde también fue enterrado en un recinto privado al que solo tuvo acceso su familia. El 20 de septiembre, en el Crocosium del Zoo de Australia, con capacidad para 5,500 personas, se celebró un servicio fúnebre público presentado por Russell Crowe. Este servicio se retransmitió en directo a todo el mundo y se calcula que fue visto por más de 300 millones de espectadores en todo el mundo. Algunas personas se entristecieron tanto por su muerte que mataron rayas al azar. Lo que llevó a la hija de Steve Irwin a decir durante una entrevista con Larry King que ama a las rayas y no siente rencor hacia ellas. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en parques, zoológicos o safaris cercanos? Háznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí. Así que no dejes de suscribirte, dale me gusta y dale al botón de la campana porque seguiremos subiendo más videos fantásticos.